VOLVE 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 Fue el día domingo, después del mediodía. Estaba el personal mínimo, se encontraba acá en la comisaría donde toman conocimiento sobre un disturbio generado a media cuadra de acá de la unidad sobre la calle Espinosa, donde acude el personal mínimo de esta unidad que en este momento se encontraba en la unidad, donde se encuentra con un desorden y un enfrentamiento entre dos grupos por circunstancias que hasta este momento desconocemos porque no han habido denuncias. En esa circunstancia fue que el personal policial trata de persuadir y bueno, se genera una resistencia de parte de los grupos contra el personal policial por la cual se tuvo que dispersar y se logró separar a los dos grupos que se estaban enfrentando en ese momento. Se deja una consigna sobre la parte alta del barrio de Odavil, sobre la calle Espinosa y el otro grupo, la otra parte se encontraba en el sector de la toma 287 conocida como la última toma de acá del barrio de Odavil bueno, durante la tarde se generaron varios incidentes más que bueno, culminaron con lo que está saliendo hoy en día en un video con una detención y bueno, un enfrentamiento entre el personal policial y vecinos que están ocupando ese sector. En algún momento se ve alguna acción de uno de los uniformados que responde con una piedra también a los ataques bueno, los disparos de las escopetas esto es así, tal cual se ve en el video internamente hay alguna investigación al respecto ¿qué sucede con eso que se ha visto? Bueno, sí, el personal que utiliza las armas largas son personal que tienen los cursos hechos, son escopeteros ellos tienen que hacer un informe después en cuanto al uso de los cartuchos que son en su mayoría destruyendo y antitumultos y por separado se inicia paralelamente a lo judicializado porque si es una causa por detentado a la autoridad de oficio se instruye un sumario interno para establecer si hubo algún tipo de exceso máxime con la aparición de este video que está siendo viralizado hoy en día en las redes sociales ¿se produjo alguna detención en ese momento, esa tarde del domingo? Sí, sí, hubo una detención fue trasladado a la dependencia policial donde se le dio conocimiento al fiscal de turno y fue notificado de la imputación de una causa por atentado a la autoridad y a las horas se recuperó su libertad ¡Gracias!